Música ¿Qué tal amigos de Dunas Espectáculos? Nos encontramos en la Plaza Mayor de Meo Chipote celebrando el homenaje a la canción criolla Nada soy, cariño, nada soy Nada soy, si no te tengo, nada soy Me enseñaste a quererle por peligro Contigo y de su madre, si no estás a su padre Vamos a ver por el de mí este escenario de una visión de lo que es la canción Porque sin motivo de mi lado Pero mi corazón está aquí mirado Más cerca de ti te guiso Más cerca de ti te guiso Me enseñaste a tu amor No te he dado la visión de tu amor No te he dado la visión de tu amor Ahora no soy, sin tu cariño, nada soy A ver con la cámara La sugerencia de actividades culturales Estamos con la linda obligación Digo yo porque eso nos nace De poder transmitir todo lo que es nuestra cultura Nuestra música, nuestras danzas Y en esta ocasión estamos celebrando el día de la canción criolla Nos sentimos contentos de poder rendir un homenaje muy lindo A un género tan importante Que realmente nos reconoce internacionalmente como es la canción criolla ¿Cuál más le gusta de la canción criolla? La que más le impacta Tengo lindos temas que quedan en la mente Son dos temas de Chacucca Grata Pero ahora actualmente con la juventud Siempre se pega a Eva y yo Más cerca de que estén en el programa La voz, la voz de mi que está muy hermosa Que maneja la gente a Julio Y hay que tener más Hay que lo disfruten, está muy bueno Vamos a seguir adelante Quiero que lleves el símbolo del nuevo Chimbote Esta garza blanca, transparente, de paz El símbolo de levantar vuelo Como los nuevos chimbotanos Esta garza, como todo chimbote Se va para arriba Llévala, paseala por todo el Perú y el mundo Yo sé que está en buenas manos Recibala, por favor Y quiero una foto porque tengo que dejarle mi Facebook esto, por favor Necesito esta foto Un fuerte aplauso, por favor, qué lindo Es algo muy emocionante para mí No lo pensé, señora Cate Por favor, reciban esto Un aplauso Realmente, me siento Para los hermanos Vera Los hermanos Vera A los Ricardo Recibales a todos los criollazos A los peñeros que siempre Están con nosotros Avanzando con nuestra música criolla Pues desearles un feliz Digámosles un feliz aniversario Porque nuestra música criolla cumple un año más ¿Qué será de mí? Hoy que todo acabó Si yo me acostumbré a vivir para ti La culpable soy yo Por tener corazón Por ganarte mi alma Y perder la razón Gracias Bueno amigos Es un espectáculo Esto ha sido todo por hoy Y el final de la canción criolla Desde la parte mayor Y el final de la canción criolla